YOLANDA De verdad Yolanda que otra alarma falsa y yo, yo... me salgo del cuerpo. Exagerado. Te he dicho mil veces que no exagero. Pero es que ya está bien. No sé qué podemos hacer ahora mismo. Bueno, podríamos ir a la UIT. A ver si Iván nos consigue decir algo. Vale, sí me parece buena idea. Mira, ahí lo tienes. Compañero, aquí lo tienes. Un regalito. La cámara de semáforo ha grabado a tu hombre. Así que me debes una. Pero bueno, gracias. Iván, no te vayas muy lejos, que queríamos hablar contigo. Pues no tengo nada de lo vuestro. Nada. Ni una mísera imagen de la furgoneta blanca. No, 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 y eso que ha ampliado el radio de búsqueda, pero chicos, no hay nada, yo que sé. Tendrían muy estudiado el recorrido, no sé. De verdad que no me lo puedo creer. Un robo a punta de pistola a plena luz del día y no hay ni una sola imagen. Ningún testigo. Lo siento, chicos. ¿Y lo de la recompensa de la fundación, qué? ¿Tampoco ha servido de nada? No, que va, que va, que va. Bueno, ya sabéis lo que toca, ¿no? Pico y pala. Y paciencia. Sí, eso díselo tú a Durán. ¿Qué lo tenéis encima? Se debía creer que íbamos a resolver esto en un par de días total. Solo es una pena robada. Exacto, pero es que no hay un caso pequeño. Cuánto he hecho en falta escuchar eso por parte de Miralles y... En petit comité os digo que me encantaría volver a reportarle solo a ella. Sí, 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 yo también tengo a Durán todo el día encima. Vamos, que tengo su aliento en el cogote. Espero que se relaje un poquito y vaya haciéndose el cargo porque si no esto va a ser un estrés, tío. Sí, al menos ahora podrá repartir el trabajo con la nueva inspectora jefa. Es verdad, yo la vi el otro día y parece muy profesional. Sí, sí, pero es que yo creo que ese es el problema. Que Durán no sabía que le iban a meter a la inspectora jefa a trabajar juntos. Sí, sí, que esta mañana en el despacho, vamos, aquí un momento de indirectas y de tensión máxima. ¿Qué decían que indirectas? Pues nada, es que yo no sé lo que les pasa perfectamente, pero vamos, que... Que estos estaban ahí como picados para ver quién manda más, ¿sabes? A ver qué... ¿Quiénes están picados? No, comisaria es un chascarrillo entre compañeros, nada más. Sí. Sí, soy yo, claro, claro. Cora, que parece que la han encontrado. Vamos para allá. ¿Y bien? Bueno, comisaria, es que me... Bueno, que me... Que la situación me incomoda un poco, que yo no... Vamos, que preferiría no tener que contarle nada. Ya, pero si es un asunto laboral que puede afectar al buen funcionamiento de la comisaría, yo creo que debería saberlo, ¿no? ¿O no crees tú? Sí, sí. Bueno, es que no me gusta hablar mal de los jefes. Pero es exactamente lo que estabas haciendo, ¿no? A ver... ¿Qué pasa entre Durán y Vega? Vamos a mi despacho. No. 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 No.